Hola, soy Barín Güellón, de Curiosa Biología, y hoy quiero hablaros de frutos. Cuando una flor es polinizada, ¿vale? Llega un grano de polen y secunda la flor, la parte femenina de la flor, o la flor femenina, el ovario comienza a madurar, se hincha y en el interior crecen las semillas. Y a eso es a lo que conocemos como fruto, ¿vale? Ese fruto puede ser seco, puede ser carnoso, incluso puede ser comestible y nos lo podemos comer, ¿no? Es importante indicar que estoy hablando en términos botánicos y no en términos nutricionales, porque esto para un nutricionista es una verdura, pero para un botánico esto es una fruta, ¿vale? Es un fruto carnoso. Digamos que el fruto es lo que engloba a la semilla. Tenemos la semilla en el centro, que pueden ser una o muchas semillas, y se forman capas alrededor de tejidos que se llama el pericarpo, ¿vale? Y el pericarpo, lo que forma el fruto en sí, tiene básicamente tres capas. La semilla está aquí dentro, dentro del hueso del melocotón, ¿vale? Y la primera capa que nos encontramos es la capa del hueso. O sea, si yo abro el hueso, dentro está la semilla. El hueso no es la semilla, ¿vale? Esa capa dura aquí, que engloba la semilla, se llama endocarpo, ¿vale? Toda esta capa carnosa, que es la que nos comemos, se llama mesocarpo. Y esta capa de aquí, la piel del melocotón, se llama epicarpo. Endocarpo, mesocarpo y epicarpo, ¿vale? La capa interna, la capa intermedia y la capa externa del melocotón. ¿De acuerdo? Esto es un fruto carnoso, en un tipo que se llama drupa, ¿vale? Y es que hay diversos tipos de frutos carnosos. Están las drupas, están las vallas, y luego hay otros, algunos un poco más raros, ¿no? Como, bueno, pues, pseudovallas y alguna más. Vamos a centrarnos en los dos más importantes, las drupas y las vallas. Esto es una drupa. En la drupa, la parte interior, el endocarpo, está endurecido y forma una cáscara alrededor de la semilla. Sin embargo, en una valla, como en un tomate, un tomate es una valla, lo que nos encontramos en su interior, aparte de un montón de jugo, que hecha... Lo que nos encontramos en su interior es, de nuevo, el epicarpo, la piel del tomate, ¿vale? El epicarpo. El mesocarpo, que es esta parte más carnosa, más dura, ¿vale? Y el endocarpo, que, de nuevo, envuelve las semillas, y es esta parte jugosa, ¿no? Que contiene tanta agua, tiene como unas fibras blancas, ¿vale? Se ven unas fibras blancas que sujetan las semillas y las recubren de una sustancia acuosa, ¿vale? Esto sería una valla, ¿vale? Un tipo de valla. La diferencia entre una drupa y una valla es que en una drupa el endocarpo está endurecido, mientras que en una valla el endocarpo forma algún otro tipo de tejido no coriaceo, no endurecido, ¿vale? Entonces, una drupa es, por ejemplo, el melocotón, o la aceituna, o la cereza, o el aguacate, mientras que una valla es, por ejemplo, la sandía, el pepino, o la uva, ¿vale? La granada, aunque los nutricionistas la llaman fruta, en realidad no es un fruto carnoso, es un fruto seco, ¿vale? Botánicamente hablando, la granada es un fruto seco. ¿Por qué digo que es un fruto seco? Bien, si abrimos una granada... Vemos que su estructura no se parece en absoluto ni a la de un tomate, ni a la de un melocotón. La granada, de nuevo, también tiene tres capas. Tiene una capa externa, que es el epicarpo, una capa intermedia, que es esta de color anaranjado, que es el mesocarpo, y luego tiene esta capa, esta membrana blanca, que cubre las semillas, que es el endocarpo. Ni el epicarpo, ni el mesocarpo, ni el endocarpo son carnosos. Ninguno de los tres tiene esa jugosidad. La parte jugosa de la granada son las semillas. Dentro de las semillas está el jugo de la granada. Es por eso que no es un fruto carnoso. Botánicamente hablando, una granada es un fruto seco. Y botánicamente hablando, un tomate es una valla. Como siempre, un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society.